¿Se puede? ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡No, no! Es que dice baja, pero es que todo lo que tengo detrás, ¿no? ¡No, no, no! Mira, Kiko, que llegas, coño! ¡No! Mira, ¿estás respirando? ¡No, habla, habla! ¡Háblalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo, después le doy a muchas cuadras, ¿eh? ¡Mais! Bueno, a ver si... a ver si... ¡Hino! ¡Hino nos va con vos! ¡Hino nos va con vos! ¡Hino nos va con vos! ¡Hino! 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 ¡Hino nos va con los amigos! ¡Hino nos ha beatboxing! ¡Vamos! Venga, y ahora tú... ¡Gracias! ¿Ya a los amigos? ¡Fed chat! ¡Segucinar 스�platz!